¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista. Les saluda su amigo Santiago Galicia Rojón, con el gusto de siempre. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial y bueno, vaya sorpresa que nos llevamos todos los electores. Claro, fue gracias a la participación de muchos candidatos que fue independiente. Alfonso Martínez Alcazar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es para mí un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, realmente fue una sorpresa, no solamente en Morelia, que es la capital de Michoacán, ahora sí ya virtualmente es el presidente municipal electo. Sí, y estos candidatos independientes, por ejemplo en Nuevo León, pues va a ser un gobernador independiente también, en Sinaloa, Manuel Cloutier, un diputado, creo que es el primero independiente. Esto pues también, eso tiene varias lecturas y seguramente pues va a motivar a los partidos políticos a renovarse y tratar de actuar con mayor honestidad, profesionalismo y con resultados para la gente. Para traer el material, Alfonso, vamos a hacerlo ágil, la verdad, para todo nuestro auditorio. ¿Por qué habría que votar por Alfonso? Bueno, creo que fueron varios los motivos por los cuales la ciudadanía me dio esa confianza. Uno de ellos es pues que no se han sentido representados por los partidos políticos y ahora buscaron esta alternativa distinta, esta alternativa independiente. Otro motivo sin duda es el que pues la ciudadanía me ha visto trabajar, me conoce y pues sabe que he hecho mi mejor esfuerzo y he dado resultados. Y bueno pues, la confianza, el que Morelia históricamente es una ciudad de innovaciones, es una ciudad en donde pues se conspiró la independencia y ahora le dieron oportunidad al independiente. Claro, eso es muy significativo. Pero además es un reto, es un compromiso. Porque bueno, la gente que fue a las urnas, votó en Puerto Rico de una manera arrolladora, ahora tiene también la expectativa, la verdad es que también los problemas de Morelia son muchos, también hay que entenderlo. Hay dos vertientes aquí, o sea, una de los servicios y otra la de las obras públicas, y los recursos son muy pocos. Entonces, ¿tienes algún proyecto para atender todas estas demandas? Porque pues somos muchos, no solamente en la ciudad, hay un sector rural también muy importante, más de 100 comunidades, tengo entendido. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, tenemos un plan, un proyecto que tendremos que afinar y aterrizar estos días ya en el proceso de entrega-recepción para ver en qué condiciones recibimos, cuáles son realmente los recursos, en qué condiciones recibimos el ayuntamiento. Y lo que sí quiero decirte es que hay una gran expectativa de la gente. Son muchos los problemas que tiene Morelia y tenemos una gran tarea, un gran compromiso por resolverlos. Como siempre he dicho, le vamos a poner muchas ganas y mucho corazón para que sea lo mejor que se pueda. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Pues con mucho orden, con mucha transparencia, con mucho trabajo, mucha dedicación y haciéndome llegar de las mejores personas para poder hacerlo. Hablando de estas personas, dentro de la administración municipal actual, pues hay buenos y malos, ¿no? O sea, como en todas partes. ¿Piensas renovar algunos o vas a buscar tu equipo, lo estás armando? Bueno, creo que lo idóneo es lo que has dicho, que vas a buscar a los mejores hombres y mujeres, ¿no? Nosotros buscaremos a los mejores perfiles, las personas que nos ayudarán a transformar nuestro municipio, a resolver los problemas. No importa si tienen una afiliación partidista o no, o si han estado o no en algún partido político. Aquí lo que más importa es los resultados que darán a los morelianos. Muy bien, una situación que se da en las administraciones a veces es que se llena de funcionarios que ganan, pues, 60, 70 mil, 80 mil pesos al mes y, pues, van engrosando, ¿no? A ver si las dependencias, ¿eso no va a pasar aquí? Mira. ¿Va a haber austeridad o qué va a pasar? Claro, lo que nosotros hemos dicho desde el principio es que al no ser partido político no tenemos todos esos compromisos con los que llegan los partidos políticos, de gente que a veces no se requiere y que tienen que inventar secretarías, direcciones o jefaturas de departamento con tal de meter a trabajar a toda esa gente. Nosotros lo que haremos es integrar a las mejores personas a dar los mejores resultados y vamos a buscar el reducir el gasto corriente para tener un ahorro y que eso se pueda traducir en mejores servicios y mejor obra pública y más obra pública. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la gente, pues, ve que faltan servicios, obras, ¿verdad? Y que, bueno, se derrocha muchas veces el dinero. Así es. Cosas superfluas, no hay medios austeridad, políticas austeras, ¿verdad? Sin duda alguna. Esto es una gran noticia, además. ¿Cuál va a ser la relación con los grupos? Pues, siempre hay grupos de presión, ¿no? Líderes de colonias, estudiantes. ¿Cuál va a ser la relación? De mucho diálogo, de consenso, de hacer las cosas bien, de, pues, que haya comprensión con el tamaño del presupuesto, los recursos que hay y, bueno, pues, lo que tendremos que hacer es ver de qué forma trabajamos en beneficio de los ciudadanos y que se abarque más. Morelia tiene muchas colonias, tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas y, bueno, pues, esto lo tienen que conocer ellos con mucha transparencia para que veamos de qué forma vamos solucionando estos problemas. Y, desde luego, pues, el reto es bastante grande, ¿no? Cuando hay cambios, muchas veces la expectativa es grande, pero a veces la gente no, este, no toma en cuenta todas las inercias, ¿no? O sea, pensamos que los cambios se van a dar de la noche a la mañana y, pues, hay que vencer muchas inercias, muchos intereses. Entonces, yo creo que aquí sería importante, pues, ahora sí, integrar a toda la población, digo, trabajo conjunto, ¿verdad? Así es. Sin duda alguna, este es el momento de los ciudadanos, de que se puedan involucrar y participar y creo que juntos no nos podemos equivocar en las decisiones que tomemos para poder resolver los problemas de Morelia. ¿Van a ser algún proyecto integral, entonces? Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es que haya mucha participación ciudadana. Y, mira, yo había dado algunos ejemplos, bueno, no hay muchos, pero cuando la ciudadanía participa, las cosas salen mejor. Uno de los ejemplos que yo he dado es el del programa del 1 y 1 en el Centro Histórico. Este programa fue implementado por el gobierno municipal hace 10 años, pero con la participación de la ciudadanía. Y hasta la fecha no solamente funciona, sino que se ha extendido a las colonias y se ha extendido a gran parte del territorio nacional, en donde en otras ciudades está funcionando y no con el mismo éxito que en Morelia. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que en las demás ciudades no involucraron a la ciudadanía como se involucró aquí. Y por eso aquí está funcionando. Y ese es un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer con una real participación ciudadana. Y sí, yo creo, todos estamos cansados de que siempre es lo mismo, los problemas, rezagos. Pues yo creo que todos estamos dispuestos a participar como ciudadanos. Así es, sin duda alguna. Se necesita ese liderazgo, esa conducta dentro de la administración pública para, ahora sí, seguir hacia un rumbo bien definido y que nos conduzca al progreso, al desarrollo. Así es. No sé, por último, si gustes mandar un mensaje a la ciudadanía. Pues con mucho gusto. Yo agradezco mucho principalmente a los ciudadanos que me han manifestado su confianza por medio de su voto. No les vamos a fallar, vamos a trabajar muy duro por Morelia. Y agradezco mucho también al cambio de Michoacán, que siempre me abrió las puertas, me ayudó a transmitir nuestro mensaje a los ciudadanos. Y con esa apertura y con esa imparcialidad, pues nos permitió el que los ciudadanos pudieran tener una referencia para poder tomar una decisión. Y finalmente, en una ciudad tan grande, es difícil llegar a todos los lugares y a todas las personas. Y por medio de ustedes pudimos hacerlo, lo cual, pues la ciudadanía nos ha ayudado a decidir y nos ha favorecido con este respaldo, con esta confianza que nos da, lo cual agradecemos mucho. Y vamos a poner mucho empeño para trabajar por nuestra ciudad. Muy bien, Alfonso. A ver si que tienes un gran reto histórico y social. Así es. La gente va a tener los ojos puestos en ti. No solamente de Morelia, ¿no? Yo creo que como es un esquema novedoso, ¿verdad? Entonces, pues, si funciona, pues yo creo que la gente se va a volcar las urnas para próximos candidatos independientes, ¿no? A lo mejor. Y los partidos políticos replantean sus esquemas, sus conductas, sus prácticas. Así es. Muchas gracias y pues... Pues muchas gracias. Estoy a la orden como siempre. Muy amable, Alfonso Martín Salcázar. Y bueno, amigos, pues ahora sí que también dependerá mucho de la participación de nosotros y de estar vigilantes también en el ejercicio del gobierno y ser conscientes también como ciudadanos responsables. Agradecemos mucho su atención a este programa y me despido de ustedes. Como siempre, su amigo Santiago Galicia Rojón. ¡Suscríbete al canal!